Señores, el pasado fin de semana, el mayor clásico tuvo que ser recluido a un centro médico debido a un desgaste físico. El mayor estaba en una presentación de las tantas que él toca a nivel semanal y se desmayó. A él se le diagnosticó Melvin desgaste físico, eso es por, señores, falta de sueño, a veces una alimentación a destiempo. La vida del artista, señor, es una vida muy ajetreada. No, es muy estresante, es muy estresante. Muy ajetreada. Y más el mayor clásico, que es un artista que a nivel semanal, señores, hace más de 15 shows, Melvin. Y te voy a decir algo, el mayor tiene la particularidad de que las presentaciones de él, él agota, él se agota, perdón. O sea, él, la energía, él la deja toda en el escenario. ¿Por qué? Porque él, creo que todo el que está aquí lo ha visto, como con electricidad que tiene que se mueve, que brinca, que la voz, tú sabes, se esforza mucho. Entonces, imagínate tú, 15 fiestas. El show era muy, muy, muy activo. Mal contar 15, para uno no falta el respeto. Y no solamente eso, tú estás hablando también, entrevistas, reuniones, carreteras, carreteras. Y tú sabes que siempre en carretera son las 3, 4 de la mañana. Hablando de carretera, atención Rudy, gran velero récord. El mayor me mandó un video, y yo le di repost, que lo colocó en su Instagram, en donde se ve al mayor diciendo que la vida de la artista no es fácil. Está sin camisa, sacó, se le olvidó, parece que metes ropa en la guagua de él. Y con la camisa, la iba secando con la velocidad del vehículo. ¿Cómo es? Concho, no, no, no es eso. Señores, en este país, la mayor causa de muertes es accidentes de tránsito. Tú, doctor, también, que está cogiendo muchas carreteras, Melvin de León, Néstor Riva, Aina de Albertico. Digo, señores, yo tengo miedo siempre de que un muchacho de esto, de lo de nosotros, urbano, se dé un cambumbazo en carretera. Que gracias a Dios. Siempre tengo ese miedo. Que gracias a Dios, todavía no ha pasado. No ha pasado así como feo. Y esperamos que no pase. Pero vamos a cuidar, señores, la velocidad. Sí. Mayor, tú eres millonario ya, atención, Rudy. Tú eres un artista súper atravesido. Trata de limitar los shows. Porque el mayor, cuando fue a grabar la velita allá, Melvin, el Rimi, me dijo, me estoy dando los martes para mí. O sea, que no estaba cogiendo shows los martes para descansar. Limiten los shows. Ustedes tienen cuarto. Sí. Limitenlo. Pero, no toquen, si van a tocar 20, toquen 12, 18, frénenlo. Pero sí, porque te voy a decir algo. ¿Qué le está, para tú? Melvin, Santiago. El que quiere contratar mayor en Asua, y el mayor le pida, por ejemplo, una cifra, 80 pesos. El mayor le dice, ok, 80. Le voy a pedir 110 pesos para nada más hacer esa fiesta ese día. Y hable esa nada más, papi, para que te vaya el pasito. Y no me haga dos fiestas, no vaya a ser que te vaya a pasar un asunto. Y te cuide. Ya, esa etapa que está pasando, por ejemplo, énfasis ahora, que está pasando Marvy, ya el mayor la pasó. Que ese rejuego de discotequita y fiestica es baratosa para uno, tú sabes, seguir invirtiendo. Yo trato de no hacer más de dos por día. No, porque hay veces, Melvin, que eso se le sale a uno mismo de la mano porque son involucrados, sabes, de DJ que apoyan el proyecto y tú no le puedes decir que no es DJ porque son los que ponen el proyecto para adelante. Pero independientemente de eso, ya el mayor lo necesita tanto. Pero dos por día está bien. Vale algo. Yo creo que al mayor está bien una. Exacto. Al mayor está bien una. Don Miguelo tiene ese sistema, señores. Una. Tanta a la semana. No más de ahí. No más de ahí. No más de ahí. No más de ahí. No la misma necesidad, tú sabes. Monetaria, a lo mejor la vaina. Pero que tampoco tú te vas a matar. No más de ahí. El cuarto. El que te quiera contratar, te va a contratar. Te vas a matar ahora tú. Una carretera, una vaina, virate. No, no, no. Hay que cuidarse. ¿Por tres pesos? Hay que cuidarse. ¿O un millón? Hay que cuidarse, realmente. Señores, esto va para todos. No es para el mayor, para todos los altistas. Cuiden su salud. Cuídense. La vaina y carretera, están dando a 700 por hora. Un chofer que no beba. Que no beba. Y que duerma de día. Y que duerma. Señores. Además, si tú tocas menos, te cotizas más. Claro. Sí, porque no te quema. No te quema. No te quema. No te entolequina. Rudy. Limita los pares, el mayor. Está cansado ese muchacho. Está cansado, el mayor. Está cansado. Son como cuatro años. Subió en el palo. 1200 conciertos. Para mí el récord de más pares lo tiene el mayor en este país. Sí, sí, sí. Es que hace cinco y cuatro. Y más horas que está viajando internacional. Que en Curaçao. Que en Curaçao. Que en Panamá. En San Croix. Ey, no un cachú. Le está yendo muy bien. No un cachú. Pero sí, Melvin, pero. Pero hay que bailar. Baila de una zarandunga después. Sí, sí, sí. Y lo perdemos. Y está uno ahí. Con uno por lo ché del mayor. Y una vaina. No, no. Yo no quiero pensar eso, señor. Así que ya lo sabe. Pronta recuperación por el mayor clásico. Y un consejo general para los muchachos con la velocidad y la vaina. Vamos allá. No. No. Gracias por ver el video.